Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Llámame si quieres que te cure Lo de ustedes yo no creo que dure Quieres más con calma, no te apures En la cama hago que los sentimientos subes Cuando me dices que ya ganas no te da Tú tienes una enfermedad Que solo conmigo puedes curar Baby tú le fallas porque yo no te fallo Cuando te pierdes baby yo te hallo Me pides más si quieres más Si ya tú sabes a qué número llamar Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Y yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él tiene rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Si no me llamas yo te llamo No voy a permitir que lo enfríe